Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, me encuentro esta noche en Taino Towers Vamos a acompañar a la talentosa Nayibé, la gitana Presentación exclusiva de Henry Montalvo Ven conmigo un rato para disfrutar de la buena música, la salsa dura Y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como yo siempre digo, que viva la salsa Nayibé, la gitana, gracias Como me siento tan antilliana, me andan pidiendo definición Como me siento tan antilliana, me andan pidiendo definición Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana, que borincana Es que mis ideas todas hermanas son una sola, en mi corazón lo debe A ver separación no puede, a ver definición lo debe A ver separación no puede, a ver definición Como me siento tan antilliana, como me siento tan antilliana, como me siento tan antilliana, me andan pidiendo definición Y no es posible decir que siento, que pertenezco solo a una de ellas Porque Borinquen, Cuba y Quisque ya son una sola en mi corazón No debe haber separación, no puede haber definición Oye, no debe, no debe, no debe, no debe, no puede haber definición Bajo la sombra de sus palmares, cantan sus hombres himnos de fe Y en la espessura de sus paisales, se escuche lejos de los turpiales Mientras debajo de un cojotero, huele a tabaco, caña y café No debe haber separación, no puede haber definición Oye, no debe, no debe, no debe, no debe, no Antillana soy, que no me pidan definición Porque lo mismo yo soy cubana, que me siento borincana Yo me siento de Quisqueya, Quisqueya la bella, Quisqueya la bella Borinque bendito, borinque bendito, cubita bonita Antillana soy, aunque yo soy colombiana Antillana, me siento dominicana Antillana, yo me siento borincana Antillana, y también cubana Antillana, 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 pero que yo soy Antillana, Antillana soy Anda nomás Anda nomás Arturito Arturito Mi amorcito Goza mi lady Muévelo chiquita Borinque Borinque Cuba y Quisqueya Qué linda son Ay ¡Ay! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viva la salsa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!